En el barrio Patio Bonito Alto fue inaugurado el pavimento de toda una manzana que durante muchos años la comunidad venía reclamando y que tuvo eco en la alcaldesa Luspiedad Valencia Franco. Estamos inaugurando una vía, un pavimento que la comunidad desde todos los tiempos la había estado solicitando, no había sido posible para ellos en ningún gobierno, aquí estuvimos visitándolos y hoy estamos para darle respuesta a esa solicitud que ellos hicieron tantos años, inaugurando un pavimento que le cambia las condiciones de vida a toda la comunidad de este barrio. Dicen los habitantes que usted deja una huella imborrable en el corazón de los armenios, ¿eso qué representa para usted? Me produce una gran alegría escuchar palabras tan bonitas en todos los sectores donde vamos, yo creo que definitivamente la respuesta a estas necesidades muy concretas que los barrios han requerido no es fácil, han sido 650 obras de infraestructura, lo que ha significado para nosotros una gran cantidad de trabajo, pero es la respuesta a las necesidades reales de los barrios, en el pavimento, los andenes, las barandas, la construcción de salones comunales, el parque infantil, es la solución a la necesidad en cada uno de los sectores de la ciudad. El presidente de la Junta de Acción Comunal Horacio Granada y su comunidad expresaron con alegría el agradecimiento a la mandataria por el compromiso con el desarrollo de todos los sectores de la ciudad. Darle los más sinceros agradecimientos porque gracias a ella, a la voluntad que ella tiene, pues se logró esta pavimentación que es de un gran beneficio para toda esta comunidad y como lo pude decir anteriormente, si deja la administración de ella, deja una huella en el corazón de todos los armenios, porque ella no ha trabajado únicamente en el cemento, ella ha trabajado en todos los sectores, en lo deportivo, en lo social, con el adulto mayor, con las madres cabezas de hogar. Esta obra hace muchos años que se estaba gestionando y no se había podido llevar a cabo porque venían, tomaban las fotos, las medidas y no era más. Gracias hoy día al doctor Rodrigo Alberto Castrellón y la doctora Luz Piedad Valencia, que ella aceptó de que se hiciera esta obra, por eso estamos tan contentos con esta obra. Este barrio de Patio Bonito Alto se encuentra muy contento por eso. Quiero expresar las gracias a la doctora Luz Piedad Valencia, porque nosotros desde que yo nací, ya son 30 años, estábamos con la carretera así sin pavimentar, mis hermanos traían en el carro piedritas del río arena y así vivíamos, gente enferma, no podía entrar un carro, no podía entrar una ambulancia, mucho menos los bomberos. Entonces mire ahora cómo está de chévere, gracias a la doctora Luz Piedad Valencia, al doctor Rodrigo Alberto Castrellón, que gracias a él nos ayudó también por gestión con la alcaldía a que se diera más rápido esta obra. Muy bueno, porque estaba todo muy horrible, los carros no entraban, no veían a uno pollo enfermo, no entraban porque eso estaba muy malo, y lo dejaban a uno por arriba en el plan, y para sacar a uno enfermo, pues tampoco, tenía que echarlo a la espalda, tenía que echarlo a la espalda para sacarlo para afuera. ¿Y qué le quiere decir a la alcaldesa? Lo que es muy agradecida, porque se puso la mano en el corazón, y así no se está ahorita. Que eso fue una gran obra que ella hizo acá contra el barrio, porque el barrio estaba muy caído, había que sacar a los enfermos en silla, rueda, arriba, o en un tabrete, y claro que un Dios se lo pague a ella. La mandataria recordó que la inversión social en Armenia ha sido básica en la lucha contra la pobreza, con mejores oportunidades en salud, recreación, cultura y educación.